Subtitulado por Jnkoil vamos de nuevo porque quedo el plato ahí ¿puede ser? 1,2,3,4 está buenísima, ya lo voy a pedir 2,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,5,5,5,5,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Jota, Rack y ML Studio Pa' darle sazón a esta vaina Eso viene Sabrosura Me enamoro Me enamoro Me enamoro Y ya un 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 Mis Pero Te vas a bajar con un pará, si te vas a bailar Báñame un salero y en realidad baila hasta el pan de cerca Oiganme mi nera, mire que esa rosa que esta mi plena Oiganme mi nera, mire que esa ho- Ese es el grave y lo vamos a hacer un poquito más Si, un poquito más para que se arme la plena después con la conga Que no lo vas a ver tanto tu, ¡Claro! que va a ser la zona Eso Tranqui nada más Vamos nuevo ¡Oiga de mi negra! 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 Una pregunta. ¿Esa es la plena que vos haces? ¿Vos lo tenés como plena ese? ¡Oiga de mi negra! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 Toma, 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 final Asomadas, cruzamos de frente, un ser importante, de mucha influencia, lluvia asomadora, pero soñando despierta. Cuando a nuestras vidas, tus hijos se envió, me perdí la cuenta de cuánto te amo y a tu amor. Y todo se acabe, yo tan solo quiero quedarme a tu lado.